¡Fashionistas! ¿Qué creen que les tengo hoy? Se trata de una marca de ropa súper cómoda, étnica, ideal para llevar con todos tus looks de día y de tarde y se llama Checanca. ¡Fashionistas! Hoy nos vino a visitar Yereni San Martín de la marca Checanca. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Chantal. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y yo de verte, tan guapa, además portando tu marca. Muy bien. No hay mejor modelo que uno, ¿estamos de acuerdo? Que quien hace la marca. Claro que sí. Platícame cómo empezó Checanca. Pues fíjate que yo estudié diseño textil en la Ibero. A mí me gusta mucho el diseño de los tejidos, de los textiles, las estructuras. Eso me apasiona. Y bueno, gracias a Dios tengo la bendición de que crecí en la cuna familiar. Mis papás hacen esto desde hace 30 años, todo lo de tejido de punto. Entonces, bueno, vengo empapada de todo ese aprendizaje. Platícame un poco el concepto del Checanca. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo estas capas y este outwear que puedes usar para cualquier hora del día? ¿También unisex? Claro, sí, son capas unisex, muchas de nuestras piezas. Otras son para dama y también tengo la línea infantil, mamá e hija. Surge porque a mí me gusta el color, me gusta la textura. Entonces, nada como inspirarme en México, ¿no? Con un estilo folk, étnico. Entonces, todas mis piezas tienen ese toque artesanal, ese toque étnico. Me gusta mucho lo artesanal, me gustan mucho las piezas únicas. Más que estoy un poco como en contra de lo masivo que diluye un poco toda esta intención artesanal y de trabajo. Pero bueno, mis piezas contemplan eso, ¿no? La tecnología junto con lo hecho a mano, con lo artesanal. ¿Y los diseños son tuyos? Todos los diseños son míos. Yo hago todo el patrón y bueno, ya lo plasmo al final, ya hago toda la intervención que a mí me gusta. Hago la muestra y ya las personas me ayudan a hacerlo. En cuanto a colores, ¿eres atrevida o te vas como por los colores obreos discretos? Fíjate que soy muy desafiante, a mí me encanta el color. Pero como también me gusta mucho esta parte del contacto con el cliente, me he dado cuenta que tengo que bajarle un poquito. Irme hacia los básicos, el beige, el negro. Entonces, casi todas mis piezas son colores, o sea, bases, básicas, pero sí le pongo un poco de color. Toquecitos de color. Toques, claro. ¿Y sí te vas por temporadas? O sea, ¿sí vamos a ver algo completamente diferente en primavera, verano y en otoño e invierno? Sí, claro. Sí voy sacando innovación. Me gusta mucho innovar, textil experimental. En verano hago mucho calado, cosas ligeras, algodón. Y en invierno, pues ya metemos los tejidos más gruesos. ¿Qué tipo de cliente quiere Checanca? Pues las mamás. Las mujeres son las más atrevidas, las que desafían, las que entienden un poco más. Pero sí hay hombres, claro. O sea, también hay un mercado que ha aceptado muy bien la marca. Hago algunas piezas infantiles. Me gusta que combinen con la mamá. Y bueno, también voy a hacer para papá e hijo. Próximamente, espero. Esto es lo que viene próximamente, papá e hijo. Ay, es increíble. ¿Y te vas a ir por algo extra? ¿Estás pensando, no sé, bolsos o algún tipo de accesorio? ¿O vamos a seguir por ahora con esto? Sí, sí me gustaría hacer accesorios y también me gustaría hacer para las mascotas. Ay, no nos podemos olvidar de las mascotas, ¿no? Y es perfecto, un suéter súper calientito, rico, ¿no? Claro, con motivos, diferente, ¿no? Yo creo que la gente que nos está viendo en Sudamérica y Centroamérica quiere saber cómo tenerlo. Dicen, sí, Chantal, pero ahora, ¿cómo le hago para tener uno de estos, de estas prendas tan lindas de Checanka? O sea, ¿cómo pueden seguirte? Regálame tus redes sociales y también la página de internet, ¿por qué? Claro que sí. En Instagram nos encuentran como Checanka-mx y en Facebook como Checanka México. Pueden mandarme los mensajes, yo les envío fotos y bueno, próximamente la página en línea ya va a estar lista. Y va subiendo todos los modelos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en... Todavía, estos todavía no los suben. En otoño-invierno 2018, ¿verdad? Sí, estas son las premuestras para colección otoño-invierno 2018. Sí, no, 18. 18. Ay, pues me encantó tenerte por aquí. Eres una linda, además de guapa, súper talentosa. Muchas gracias. Llevas muy poquito, lo que viene va a ser todavía mejor, te deseo toda la suerte del mundo. Cuando tengas cositas nuevas o así, invítanos a tu taller o algo para que volvamos a visitarte y presentarte por aquí. Claro que sí, son bienvenidos al taller cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias a ti, Chantal. 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 Chantal.